Guardo las hojas secas de nuestro árbol del amor Guardo esta piedra grasienta de nuestro río que se secó Guardo una brizna de hierba para inventarme tu olor Guardas el último baile, yo guardo el tiempo perdido para que el mundo no acabe Tú guardas cada palabra para no tener que decir nada Yo guardo esta hoja en blanco para tener todas las palabras Guardo mi juego favorito para despertarme contigo Guardo el ruido del motor para olvidarme de todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Guardas las fotografías Yo guardo las botellas vacías Guardas el último baile Yo guardo el tiempo perdido Hasta que el mundo se acabe Guardo un pájaro muerto Para decirte te quiero Guardo este esqueleto Para decirte No te quiero Gracias Gracias